¡Suscríbete! Un hombre que consigue todo lo que se propone, excepto una cosa. ¿Qué mierda es esa? ¿Eh? ¿Tú eres mejor? Vamos a tomarnos algo y lo podemos olvidar. Y mi hermano, ¿te tienes que acordar? No me ibas a saludar. Hijo de... ¡Eh! ¡Chica! Dime. He visto jardín hecho desastre, ¿no? ¿No te gusta así salvaje a ti que vienes de la selva? Tú sí que no hace falta. La excusa es L. Hay gente muy profesional. Te montan lo que sea. Si usted dispone del dinero que le comenté por teléfono, nosotros podemos hacer esto y más. ¡Para! ¡Para! ¡Hola! Chino. Chino, ¿cómo? Chino, chino. ¿Puedo reprimir esto? ¿Cómo os gusta a los tíos darle la vuelta a todo para haceros las víctimas? Es que es... ¿Pero qué cositas tan raras haces, Alipio? ¿Qué hace? Reiki. ¡Que el Reiki no es eso! ¡Y las cosas no son así! ¡Así no son las cosas! ¡Al suelo! De casualidad que al final siempre tengo que ceder yo, ¿eh? ¿Y el maletín? ¡Alto, policía! Este es el primer momento cabal que he tenido en todo el santo día. ¡Al próximo tío que se acerque a esta casa! ¡Le conto lo que...! ¡Bervejo! ¿Qué? ¡Chopito con este cejo! ¡Gracias por ver el video!